FM 89.1 Radio Universidad Bueno, un ratito te sigo leyendo algunos mensajitos más que nos fueron enseñando Sí, dale, gracias porque lo tengo ahora a Esteban Gringo Castro que es Secretario General de CETEP, de las Economías Populares para saludarlo en este momento Hola Esteban, ¿cómo vas? José Fernando lo saluda ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Un día muy especial, ¿no? También, con mucha movilización Sí, hoy nosotros vamos a tener dos actividades una ahí en Puente Pueyrgón y vamos a terminar con el acto en Plaza de Mayo así que va a ser una movilización bueno, como todas las que seguimos haciendo, ¿no? una movilización donde estamos expresando nuestro refugio al acuerdo con el Fondo el acuerdo que ha hecho el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y toda una política de saqueo, de desguace del Estado, de represión Sé que está camino a Puente Pueyrgón, que todavía no ha llegado pero le pregunto, de los tres años a esta parte los años del gobierno macrista ¿Usted siente que va creciendo la cantidad de gente que se moviliza, que protesta? ¿O más o menos son siempre los mismos? No, no, va creciendo y va creciendo el descontento va creciendo bueno, tenemos un proceso de construcción de unidad en determinados lugares que es muy importante por ejemplo yo vivo moreno y ahí se ha dado a partir de la... bueno, mucho antes pero digamos a partir de la muerte de Sandra y de Rubén en ese día desgraciado que explotó la escuela por la impericia del Gobierno Provincial fundamentalmente porque había... después se pusieron a revisar había más de 150 colegios con pérdida de gas y a partir de ahí se dio toda una construcción de unidad que hoy está... se organizó un comité de crisis que le permite a un sector de la comunidad ver dónde invierte la plata dónde se invierte la plata del consejo escolar es decir, yo veo mucha capacidad organizativa incluso a veces habría que ver si los dirigentes estamos a la altura de ese desarrollo de ese nivel de organización recién estamos tratando de... todo un debate para adelante Claro, justo recién estamos tratando de armar un rompecabezas para el futuro y uno inevitablemente piensa en las elecciones del año que viene y es lo que los escucha decir a los opositores en general esto de unidad para sacar el gobierno neoliberal que tenemos en este momento, etc. ¿Ve esa posibilidad o está muy lejana? En el sector gremial y social veo que nos unimos con facilidad en el sector político que no tendría que estar... no tendría que haber esa división, ¿no? pero bueno, existe... en el sector político la situación es más compleja por lo menos es lo que aparece en la realidad a mí me parece que se viene un proceso donde va a haber así como te conté lo de Moreno lo mismo está pasando en Zárate estuve en misiones con organizaciones tariferas hay mucha organización y eso implica un salto en calidad de la dirigencia por eso hay que ver si la política está en condiciones de asumir esa responsabilidad Le cuento que en este momento la alerta, la información de último momento dice que el gobierno acaba de acordar con el Fondo Monetario Internacional una ampliación del préstamo de hasta 5.000 millones ¿qué le causa a usted? Bueno, es lo mismo si por lo menos le dijeran para qué quieren la plata si fuera para no... para que después no se transforme en fuga de capitales pero el problema es la política que desarrolla y el Fondo Monetario ha tomado una decisión siempre ha tomado la misma decisión que la del ajuste Recién contabas que a nivel político es más complicado con este escenario actual y viendo las políticas que lleva adelante el gobierno ¿no sería como más fácil sentarse a buscar y tratar de armar no sé una unidad o armar algo como para para presentarse el año que viene? ¿de parte de quién? Digo, desde toda la oposición Ah bueno, daría la sensación de que de que ese sería el camino Claro a ver no, no está apareciendo eso entonces yo tampoco quiero ¿no? decir cosas que ambiciones personales a veces hacen que fracasen estas cosas digamos puede ser ambiciones personales pero fundamentalmente no estar a la altura de de los procesos que vienen ¿no? es decir nosotros vimos un proceso de profunda concentración económica sí de avance tecnológico de expulsión casi sistemática de trabajadores y ese debate tanto como el debate de la economía popular no aparecen no están en el no están en la agenda en la agenda política es decir nosotros tenemos una una idea una estrategia de cómo dar respuesta a los a los trabajadores que van quedando fuera de la producción y el trabajo que hoy están por encima del 35% de los trabajadores es una es una enormidad de gente no nunca nunca es decir ni siquiera los medios de comunicación salvo cuando hay un conflicto nos llaman para discutir alguna cosa en ese sentido es decir la agenda te la pone el fondo monetario te la pone las grandes corporaciones y la política sigue esa agenda entonces hay un desfasaje más allá de las ambiciones personales que bueno a veces son son lógicas pero lo que no hay es un debate profundo me parece a mí y te parece que a pesar de que este gobierno que siempre dice que apuesta al diálogo que por más que se junten a hablar y todo que la política económica va a seguir siendo la misma y no va a haber grandes cambios en ese modelo porque el diálogo no sé qué significa para el gobierno el diálogo el diálogo es digamos sentarte en una mesa a discutir bueno este vos sos el Estado entonces tercias entre entre los grupos económicos entre los sectores del trabajo siempre siempre trata de terciar para el lado de los grupos económicos entonces eso eso no es diálogo no es nada diálogo la última y te agradezco este contacto Juan Grabois que es alguien referente de ustedes seguramente dijo que le gustaría ser candidato a algo ¿ustedes creen que es necesario que haya una participación política del sector que representan? no eso siempre es importante lo que pasa que no digamos la si vos sos candidato ¿nos quedamos acá o nos vamos por ejemplo a ver? si vos sos candidato y sos candidato de la expresión de esta expresión a mí yo no no estoy en desacuerdo lo que siempre hay que aclarar es que la CETEP no tiene no no nadie es candidato de la CETEP ok ¿se entiende? es decir porque somos una organización de tipo gremial y como cualquier gremio tenemos incorporados distintos sectores dentro del gremio entonces existe para eso las estructuras políticas o el armado de una nueva estructura política que te que te exprese esa es la forma la forma que tenemos para no confundir ¿no? este Juan sería un buen candidato pero nunca puede ser candidato de la CETEP está claro ni ningún otro compañero ni ningún otro compañero ¿no? sí, sí porque la CETEP no es un partido político eso está clarito exactamente entonces se organiza una estructura política o algún tipo de movimiento que te exprese políticamente y ahí sí decís todas las cosas ¿no? porque muchas veces los medios de comunicación hacen un trabajo de confusión este como si la CETEP estuviera jugando en política y eso nosotros con Juan siempre tratamos de guardarlo te agradezco mucho este contacto que tenga bueno, gracias gracias esteban gringo Castro secretario general de CETEP desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca